Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. Me encuentro aquí en la explanada de Hualupita, Estado de México, en el barrio de Tepalcingo. Hoy para compartirles un poquito de su tradicional paseo en honor al santo de la tercer caída que se venera aquí en este barrio. Y pues bueno, acompáñenme a disfrutar de este bonito video. Hualupita, Hualupita. Hualupita, Hualupita. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Si no olvides suscribirte. No olvides suscribirte. No olvides suscribirte. Dale like. No olvides suscribirte.